Me daño a los demás alimentando todo rincón Grito y lloro por lo que sentí Más la fuerza de mi voluntad Convertir al dolor en un gentil Por venir de paz Apuntaré sin dudar A este mundo contradictorio Solo aprieta el gatillo Y ve abrazarlo sin temor A la tristeza de tu destino Y su llanto rojo carmesí Aquella luz es la señal Queda el camino a seguir otra vez Hasta el fin